Después de 10 grandes premios disputados, el campeonato mundial de la Fórmula 1 ha perdido un poco de sentido. La ventaja que tienen Verstappen y Red Bull sobre el resto de los competidores es salvaje y prácticamente irrecuperable. Maxi lidera con 99 puntos sobre el segundo clasificado y Red Bull duplica en unidades a Mercedes en el campeonato de constructores. La batalla en la cima está prácticamente definida, pero aún suceden cosas muy interesantes en el terreno de los mortales. McLaren parece haber resucitado. Ferrari ilusiona, Mercedes es una moneda al aire y Aston Martin se desinfla. El regreso de Richardo a la parrilla genera expectativas y Checo tiene la responsabilidad de revertir su mal momento y disipar cualquier duda sobre una posible salida. Esta es la undécima cita del calendario, el gran premio de un gringo. La Fórmula 1 vuelve a la acción en lo que se conoce como el hermano menor del circuito de Mónaco, el húngaro ring. Este trazado es considerado uno de los más técnicos del calendario y a menudo es comparado con Monte Carlo, ya que comparten ese carácter de circuito ratonero y revirado además de ser uno de los trazados más lentos de la temporada. La ausencia de largas rectas en el húngaro ring hace que sea extremadamente difícil de ejecutar maniobras de adelantamiento. La velocidad media a lo largo de una vuelta en este circuito es alrededor de 200 kilómetros por hora. Algo bajo para los estándares de la Fórmula 1, pero la realidad es que hay zonas más rápidas de lo que parece. Debido a sus características, la frenada y la tracción serán cruciales. El nivel de carga aerodinámica en los autos debe ser máximo en Budapest, ya que el agarre a baja velocidad será fundamental para ser competitivos. Con una longitud de 4.3 kilómetros repartidos en 14 curvas, se deberán dar 70 vueltas antes de ver el banderazo a cuadros. El dominador absoluto de este circuito es Sir Lewis Hamilton, quien ha logrado el récord de victorias en este gran premio con un total de 8 triunfos. También posee el récord de vuelta de la pista, con un tiempo de 1 minuto, 16 segundos, 627 milésimas, establecido en 2020 con el W-Oxley. Y el último ganador de este gran premio fue Max Verstappen, en la temporada 2022. Pasamos de la tradición de Gran Bretaña al estrecho asfalto de Budapest. Pero, ¿cuál es el contexto en el que los equipos y pilotos hacen frente a la decimoprimera cita del calendario? Esta vez no los voy a aburrir hablando de lo maravilloso y demoledor que es el equipo Red Bull. Que por cierto, lo son, ¿vale? Parten como favoritos en el húngaro ring. Van sobrados en rendimiento y si el auto no falla, Verstappen volverá a ganar. Mejor hablemos de algo un poco más interesante. En la víspera del gran premio de Hungría, el equipo austríaco ha soltado un bombazo. Y es que de forma unilateral han decidido rescindir el contrato de Nick Debris e incorporar a Daniel Richardo en su lugar. ¿Qué le habrá prometido Red Bull a Danny Rick para convencerlo de pilotar el peor auto de la parrilla y poner en riesgo el poco prestigio que le queda en el paddock? Para muchos, el objetivo principal del fichaje de Richardo Alfa Tauri es tomar por asalto el asiento de Checo Pérez en el futuro. De hecho, el propio Richardo ha expresado públicamente su deseo de volver a pilotar para Red Bull. Y dado que Verstappen es prácticamente inamovible, claramente su deseo implica que Pérez sea dado de baja del equipo. Para Richardo, pilotar el AT-04 representa su única y probablemente última oportunidad de demostrar que todavía queda algo del gran piloto que fue hace algunos años. Ahora, la pregunta del millón es, ¿está Pérez en riesgo de perder su asiento antes de que finalice su contrato? Las recientes actuaciones del piloto mexicano respaldan la teoría de que podría ser reemplazado incluso en esta temporada. Sin embargo, para que esto ocurra, tendrían que coincidir dos factores. Uno, que Richardo no solo supere, sino que aplaste a Yukitsunoda en las próximas carreras. Y dos, que Pérez continúe en esa espiral de malos resultados. Lo primero es probable que suceda, pero resulta difícil pensar que un piloto de la experiencia y calidad de Pérez no pueda revertir su situación actual. Además, Horner y Marco han ratificado su apoyo a Checo. Horner ha afirmado que cualquier rumor sobre una posible salida de Pérez está fuera de lugar. Y Marco ha señalado que sería un completo error deshacerse del mexicano. Estas declaraciones deberían ser tranquilizadoras para los fans de Pérez. Sin embargo, vale la pena subrayar que Horner y Marco respaldaban de la misma forma a De Vries y terminaron echándolo del equipo. Checo se juega su futuro en los próximos grandes premios. La pregunta es, ¿estará a la altura del desafío? McLaren se ha ganado salir de ese grupo de mediocres llamado la zona humilde y tener su propio espacio en esta previa. El salto de calidad que ha dado el equipo británico es casi un milagro con el permiso de las mentes brillantes que están detrás del MCL-60. Pero es que es difícil de explicar cómo ese monoplasa ha pasado de ser un coche basura a un auténtico misil. Incluso Hamilton calificó el McLaren como un cohete espacial en Silverstone reconociendo que no pudo competir contra él. Y el equipo pronosticó un revolucionario paquete de mejoras que iniciaría en Austria y terminaría en Hungría. Con actualizaciones que incluían cambios en el suelo, pontones, suspensión, paneles de refrigeración en pocas palabras. Un monoplaza prácticamente nuevo. Varias escuderías del paddock han sugerido que los cambios en McLaren son solo una vulgar copia de las innovaciones de Red Bull y que también se han inspirado en Astomante. Sin embargo, es evidente que en la fábrica han aplicado mucho ingenio para que estas mejoras pudieran dar resultados. Si no fuera por ese safety car inoportuno, lo de McLaren en Gran Bretaña hubiera sido un doble podio. Y aunque todavía es demasiado pronto para afirmar que los británicos están de vuelta por completo, Silverstone puso de manifiesto las fortalezas del auto, como las curvas rápidas y el rendimiento a bajas temperaturas. Sin embargo, en Hungría veremos si pueden mitigar debilidades como el paso por curvas de baja velocidad y el trabajo con neumáticos más blandos. Un par de factores que han sido desafiantes para McLaren en el pasado. Hay mucha expectativa respecto a la mítica escudería británica y no quisiera ilusionar a nadie. Pero según su jefe de equipo, están de vuelta en el juego. El Gran Premio de Hungría era uno de los tres circuitos marcados en rojo en el calendario de Aston Martin. Los fanáticos del equipo británico, o mejor dicho, los fanáticos de Fernando Alonso, estaban acostumbrándose a ver el piloto asturiano frecuentemente en el podio. Sin embargo, tras una serie de actuaciones decepcionantes en las que han sido superados por Mercedes, Ferrari y McLaren, todas las alarmas se han encendido. A pesar de esa negatividad, en el seno de la escudería británica no hay preocupación y aseguran que vienen carreras en las que pueden ser mejores. Mike Cracks sostiene que se acercan circuitos favorables para el AMR23 y que lo ocurrido en Austria y Gran Bretaña fue una limitación de daños. En Budapest creen que tendrán una gran oportunidad. De hecho, es una de las grandes apuestas del equipo para la victoria número 33 de Fernando Alonso. Lo único preocupante al respecto es que el jefe de rendimiento de Aston Martin ha declarado que no llevarán ninguna mejora a Hungría ni a Bélgica. Pero desveló que están preparando una serie de actualizaciones después del parón veraniego que harán de su monoplaza el más rápido de la parrilla. Veremos si con lo que tienen en su actual configuración les alcanza para competir en el húngaro ring. Si bien el equipo británico ha sido asertivo con sus actualizaciones, la lentitud a la hora de implementarlas está haciendo que pierdan terreno en comparación con Ferrari y Mercedes. A pesar de los pobres resultados en Silverstone, hay mucho optimismo en torno al equipo Ferrari. El jefe de la escudería admitió que fueran un poco cobardes en Silverstone a la hora de jugársela con la estrategia. Pero creen que podrán recuperarse en Hungría tras este triste episodio. El jefe del equipo, Frederic Vasseur, espera que el húngaro ring se adapte mejor a las características del SF-23. Aunque enfatizó la necesidad de estar fino en todas las áreas. La excesiva degradación de los neumáticos había sido el gran talón de Aquiles del Monoplaza durante la temporada, pero ahora parece ser un problema del pasado. Marc Genet, un expiloto que trabaja muy de cerca con Ferrari, reveló que el problema de la degradación está completamente solucionado. Y que el SF-23 ya no tiene ningún punto débil destacable. El circuito de Budapest debería ser una pista que se adapte bien a las fortalezas del Monoplaza italiano. La magia de Leclerc a la hora de clasificar, la dificultad de realizar adelantamientos y la confianza de Ferrari en la resolución de sus problemas con los neumáticos y la configuración los convierte en uno de los grandes favoritos para subirse al pollo en Hungría. Después del Gran Premio de Monaco, Mercedes experimentó una evolución meteórica, pero parece haber alcanzado techo en Austria y sufrido otro revés en Gran Bretaña. Un afortunado coche de seguridad permitió a Hamilton sumar otro podio en Silverstone. Pero más allá de ese resultado, el rendimiento del equipo estuvo muy por debajo de las expectativas en el circuito británico. Mercedes confiaba en que las actualizaciones implementadas en las últimas carreras les permitirían cerrar la brecha contra Red Bull. Sin embargo, no solo se vieron más alejados de los austriacos, sino que también fueron superados por los pilotos de McLaren. James Allison, director técnico de la escudería alemana, confía que en Hungría podrán entender mejor su nueva mejora, ese alerón delantero que llevaron a Silverstone. Y espera que esa pieza les permita tener un mejor rendimiento en las curvas lentas que caracterizan el circuito de Budapest. Antes de dar un repaso a la zona humilde de la parrilla, por favor no olviden suscribirse y dejar su like si les gusta este contenido. El equipo Alpine se ha quedado totalmente rezagado, y por enésima vez en su historia moderna, se quedó a mitad de camino en su afán de ser un equipo de punta. Sin embargo, los franceses se rehúsan a rendirse, y para Hungría y Bélgica tienen preparado un importante paquete de mejoras que podría incluir un nuevo suelo para el A523 antes del parón de verano. Otra escudería que está en medio del desierto es Alfa Romeo, quienes se plantean abandonar el desarrollo del Monoplaza de 2023 y trasladar sus esfuerzos al proyecto de 2024. Las mejoras implementadas en el Gran Premio pasado no funcionaron, y en vista de que ninguno de sus objetivos de la temporada se ha cumplido, estarían evaluando tirar este año a la basura. Es ampliamente conocido que existe una estrecha relación técnica entre Haas y Ferrari. No obstante, los responsables del equipo estadounidense parece que se han dado cuenta que seguir los mismos pasos que su escudería hermana mayor no los llevará a ninguna parte. En Haas habrían tomado la decisión de realizar modificaciones en su Monoplaza que los acercaría más al concepto utilizado por Red Bull. Y aunque no se han confirmado cuándo veremos estos cambios en la pista, se estima que podrían implementarse después del parón de verano. Junto a Aston Martin, se puede considerar que Williams ha sido uno de los equipos que más ha progresado esta temporada. Y lejos de conformarse con los puntos obtenidos por Albon en las últimas carreras, los de Grove van al ataque y presentarán nuevas actualizaciones en Spa. Se cree que en Hungría solo presentarán pequeñas variaciones para adaptarse al circuito. Sin mayor información de relevancia que proporcionar, daré por terminar esta previa. No sin antes invitarlos a dejar su like y suscribirse a este canal si les gusta este contenido. Un gran saludo a todos y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.